¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Necesitamos tablones y queremos preservar el hacha, así que vuelve el desmontador. Por cierto, aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en Twitch, o casi todas, grabando series, probando jueguecillos random y más cosillas que hacemos por allí. Tenéis enlace en la descripción y no me enrollo más. Bueno, otro glorioso día en el que vamos a intentar desmontar mil cosas para conseguir tablones, porque nuestra hacha de mano... Hombre, todavía aguanta, pero quiero reservarla, no quiero... no quiero usarla ahí al burro. Prefiero reservarla. Venimos aquí casa por casa, ponemos la furgo en la puerta, desmontamos y nos llevamos todos los tablones que se puedan. Yo lo veo. Vamos a probar a ver qué tal nos va. Por ejemplo, esta casa nos ponemos aquí. Yo no sé si está desmontado, ¿no? Espérate, loco. Al motor. No, aquí hay mucho mobiliario, ¿eh? Aquí hay mucho mobiliario. Vamos a echar un vistazo primero. Yo no nos llevo una sorpresa. Pues para dentro de desmontar. ¿Esto cómo tiene el maletero? Tiene espacio, ¿no? Sí. Aquí hay todavía nada de cosas. ¿Vale? Ahora lo que tenemos por aquí. Mira, martillo, clavos. Pinta adhesiva. Linterna. La linterna. No sé si llevármela o no. Lo podemos llevar y lo metemos en el coche y ya está, tío. Igual, ¿eh? Lo pillamos, lo metemos todo en el coche y listo. En el coche, en la furgo. ¿Qué pasa? Lo hemos traído. A ver esa furgo potente. Le vamos a meter ahí dos martillos. Una linterna. Un poco de hambre, ¿no? Mucha. Tenemos esto aquí que nos da 12. Lo vamos a aguantar un poco más. Una tapa vacía también. A ver. Que ahora mismo no vamos a usar. La cinta adhesiva tampoco la vamos a usar. Dos botellas. Y las platas. No sé por qué lo llevo encima. Bueno. No lo voy a dejar. No sé a qué luego. Que me olviden la casa por el motivo que sea. Mecánica, hostia. Es que los libros no sé si los tengo, tío. No. Para la furgo que se van, ¿eh? Vamos a sacar la mochila. Vamos a sacar la mochila. Y los de aquí también, ¿eh? La mochila. Bueno. La verdad es que estamos a lo de casa. Cosa que tampoco veo yo ahora mismo con los tablones, sí. Pero por la mierda esta de los libros, yo creo que así nos va a ir mejor. Por favor. Porque vamos a dejar los tablones, sí. Porque si no, vamos a ir ahí sobrecargados todo el tiempo y no es plan. Los libros. Los libros hay que dejarlos. Hay que mirar los que son y los que no son. Yo quiero trabajar. Es a las 8 de la mañana y nos estamos liando aquí. Desmontar. Pues esto. ¿Dónde va el loco? Ah, que la desmonta desde el otro lado de la pared. Maravilloso. Es un montón. Un montón de tablones. escopeta de doble cañón y un bajo me lo voy a llevar esto ya te maté al zombie con un bajo con la escopeta ya ni te digo de todo tal cama grande a ver loco que estás haciendo desmontar cama grande tío loco se iba a dar la vuelta y se iba a meter por la ventana rota está zumbado a ver cabos, todo cabrón todo parece que sí luz verde primero de todos libros periódicos revistas cultura intermedia es que los libros me los llevo todos ya vamos sobrecargados mal y aquí hay más libros para la fogoneta que vale así te digo finalistería para maestros me gusta como suena eso los de novatos no esos van a quedar aquí guía de vehículos comerciales ya he leído poder no vacío carpintería intermedia creo que ya lo tengo pero si acaso me lo llevo agricultura avanzada también libros libros de la fogoneta nos faltaba ahora decir sobrecargados por eso 10 periódicos trampas para expertos un cuaderno vacío yo escucho el ruido de los cristales y no sé si soy yo o es otro ¿qué está haciendo el ruido? el ruido de mi visión me ha mojado un montón vale gracias desmontar está más así aún no está anuncioso que desmonta aquí bien hacer clavos hacer cabrones cabrones 16 bueno yo al menos la esperanza es que vayamos subiendo carpintería no sube mucho la verdad no sube bien es construyendo montando muy despacio muy muy despacio pero lo que hay hambre aburrimiento bueno tenemos aquí para comer tenemos también revistas esa que mientras desmontamos vamos subiendo carpintería que es bueno y además podemos pillar tablones que también es bueno lo único que hay hay que tomárselo con filosofía pero bueno un tablón venga tío ánimo que tú puedes no las 6 de la tarde yo creo que podríamos ya darla espérate ¿podríamos dar una casita más? hay otra casa aquí ¿no? pero esta tiene dos plantas eso ya me da un poquito más de respeto dos plantas me da más respeto ¿qué quieres que te diga? pues nada para casa que volvemos un tío unos cuantos tablones no tantos como me hubiese gustado pero bueno mira para atrás ok vale son las 6 las 7 casi vamos a poner aquí vamos a pillar los tablones coger los tablones ya ha leído si ha leído yo creo que vamos a pillar en las papeleras vamos a meter los libros que ya hemos leído recargaos ahí ya llévatelos todos y los dejas ahí en el sitio si no mal asunto cansado venga ya que a poco va aquí ya no puedo llevar más porque está tan reventado que no puedo llevar más maravilloso marco de pared venga a gastar ahí tablones por un tour no sé qué debería de subirnos carpintería un montón daño menor vale rom venga yo sé que al final nos tocará estarán más árboles pero que no tengamos otro hacha o hacha en condiciones no quiero reventar la que tenemos tío vamos a quedar sin y plan tonto estamos estirando bastante el muro no tenemos más solo nos queda un tablón lo vamos a dejar aquí ahí vale no voy a ser la 8 nos vamos ya para casa por favor me importaría subir gracias cuando le da por una cosa de daño menor nada y lo único que tiene es sueño de comida tampoco se está quejando pues sabes lo que te digo que si no se queja de comida ni nada a dormir del tiri y ya mañana más cosas pues un día desmontando cosas que nada para mucho las camas sí que más o menos salen rentables pero el resto de cosillas casi casi no dan material así que habrá que ir pensando en otra cosa bueno gente lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo